Hola, buenas noches. Gracias, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, como estamos en Noche de Fiesta, hoy me he llenado de valor y digo, voy a cantar. Por primera y es posible que por última vez. Pero voy a cantar por derecho. Sí, porque por torcido luego me da mucho dolor de lupago. Para hacer este número tan bonito que se llama Rizita, lo titulo yo, necesito la colaboración de un gran actor y sobre todo un gran amigo. Manolo Cal, un fuerte aplauso para él. Gracias. Manolo, por favor, pon el micrófono a mi altura, que voy a por la guitarra para deditar a este estupendo público que está ahí aquí y el que nos está viendo a través de los receptores. Voy a por la guitarra. A tu altura, ¿no? Sí, a mi altura, por favor. El ciego sol se estrella en las duras aristas de las armas. Llaga de luz los petos y espaldares y flamea en las puntas de las lanzas. El ciego sol, la sed y la fatiga por la terrible estepa castellana, al destierro con doce de los suyos. Pero, ¿pero qué haces? Que se te da un poco así te tomas el brazo. Que te habías ido. Me he ido a por la guitarra y a por el sombero, que por cierto no lo encuentro, porque está eso todo oscuro y con tigres. Me voy a poner el sombero, me voy a dar la vuelta, no lo tomen como un desaire. Es para que les dé más impresión. Pues yo cambio mucho, ya verán. Lo tengo arreglo. Así parezco la botella de artío Pepe. Bueno, vamos a ver cómo va. Espérate un poquito, Manolo, hay que ver, ¿eh? Espérate un poquitito. Vamos a ver cómo está esto. Vamos a ver, Dutti. Voy a cantar una canción muy difícil. Necesito la colaboración de todos ustedes porque voy a cantar Soy Minero. Cuando diga eso de Soy Minero, todo, para que se note. Y así los baches se van esquivando, ¿eh? ¡Vámonos! Minero. ¡Olé! Aguacante y con tomate, pito y barrana. ¡Olé! Minero. ¡Olé! Minero cuando paso la carretera. ¡Olé! Soy Minero porque a mí nada me espanta. ¡Olé! ¡Olé! Pero tú para qué dices nada. Tú no tienes que decir nada. ¡Susto que me va a dar! ¡Para allá, para allá! Yo he venido aquí para... ¡Para cortar! No hay quien cante con la cara que pone el gachuelo. ¿Ha visto la cara que pone el gachuelo? Hay que ver, hombre, la cara... Vamos a ver, tú que lo que quieres es recitar. ¡Sí! Por recitar. Te voy a quitar la ilusión de recitar. Tú quieres recitar, recita. Después ya toco la guitarra y canto. Además es que recita muy bien. Y la gente que recita bien, hay que dejarla de recitar. ¡Ricita! Ya verás cómo recita. No, pues que lo diga yo. ¡Ah! Lo borda. ¡Ricita! Pues muchas gracias y quiero tener el gusto, señoras y señores, de recitar un poema que está escrito en el siglo XV. Hombre, ¿no tiene algo más cercano? Lo digo porque a lo mejor del siglo XV no se van a acordar. Ahora, si tú quieres estar... El poema es de Jorge Manrique y lo escribió cuando murió su padre. ¡Ole! Con alegría que estamos fiestas. Hay que ver las cojones, con las que hay en la calle yo. Por esta razón le puso por título Coplas a la muerte de mi padre. Un guazo al Manrique, para que lo sepa. Te muere el padre y la cena copla. A mí que también hay que ver. Y ha tocado madera. ¡Ricita, ricita! El poema se compone de 73 versos. Eso, una cosa cortita. Cuatro estrofas. Bien. Dos sonetos. Bien. Una cuarteta. Muy bien. ¡Qué bien, Arevalo, qué bien! Lo de la cuarteta, muy bien, porque así la gente toma conciencia. Sí, la gente sí, pero tú sabes qué es una cuarteta. Claro, si la frase lo indica. ¿Qué? Cuando la mujer de uno se pone enferma de una teta, tú le preguntas, ¿cuarteta de la dos? Ya te dice la mujer, si es la izquierda o la derecha. Te dice la misma frase. Y que tuviera una... Además, oye, ¿tú qué es lo que quieres, ricita? Sí. ¡Por ricita! Bien, como les decía, una cuarteta acompañada de dos octosílabos. ¿Eso van a venir también? ¿Quién? Los morcíbolos. ¡Ay! ¡Dám los dos aquí para que va a venir nadie más! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayrébalo! ¡Ayrébalo, hombre! Que un octosílabo es un verso de ocho sílabas. Ah, entonces la cosa cambia por rifita. Recuerde el alma dormida. Avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida. Cómo se llega a la muerte tan callando. Cuán presto se va el placer. Pues se me ha hecho cortita, fíjate. Pues si no he terminado. Ah, que no has terminado. No. Pues qué alegría, porque mira que lo dice bien, Rizita. Pensé que estás haciendo cosas con la mano, Paco. Son de los nervios de ver cómo Rizita. Rizita, Rizita. Recuerde el alma dormida. Avive el seso y despierte contemplando cómo se... Que eso lo has dicho antes y no te repita que está la gente al lodo. Ay, pues ya lo sé que lo he dicho antes, Paco, hombre. Pero es que para decir un poema es necesario decirlo desde el principio para así uno poder meterse en situación. Ah, que yo no sabía que te tenía que meter en la habitación para decirlo desde el principio. No, no, en situación. Porricita. Recuerde el alma dormida. Avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida. Cómo se llega a la muerte tan callando. Cuán presto se va el placer. Cómo después de acordado da dolor. Cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Y pues vemos lo presente como en un punto se ha sido y acabado. Si juzgamos sabiamente daremos lo no venido por pasado. No se engañe nadie, no, pensando que ha de durar lo que espera. Más que duró lo que vio. Porque todo ha de pasar por tal manera. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar. Que es el morir. Ya van. No sé. Arébalo. Arébalo. ¿Qué haces? Por si hay algún sordomudo para que sepa lo que está diciendo. Me siento por eso, por favor. Ahora, si no quieren, no digo nada. Hay que ver, hombre. Hombre, hombre. Pero si no es que no quiera que digan nada, Arébalo. Es que van a pensar de ti, estos señores, que tienes un problema de cultura. Sí. Ay, te metas con la cultura que yo he hecho el bichivirato. ¿Que tú has hecho el qué? ¿El bichivirato? Tú habrás hecho el BUD. No, el BUD lo habrá hecho tu padre. Yo he hecho el bichivirato, cultura general. ¿Cultura general? Sí. Pues a ver si es verdad que tienes cultura general y nos dices aquí, ahora mismo, quién fue el primer hombre que dio una órbita a la Tierra. Me alegro que me hagas esa pregunta, Búfalo, porque no tengo ni puta idea. Pero me parece a mí que era de origen catalán y se llamaba Giuseppe Cagallera. Pues no, señor, era de origen soviético y se llamaba Judy Cagallin. Pues de Cagallin a Cagallera va poco también, ¿eh? Tú serías un sieso de maestro escuela para las notas, ¿eh? Que tú sabes mucho. Dame, ¿por qué he leído? Has leído, claro. A veces, ¿sabes tú quién fue la primera mujer que voló? Ahí lo pillado. La primera mujer que voló también era de origen soviético y se llamaba Valentina Tereskova. De eso nada. Fue María Zarmiento que se fue a cagar y se la llevó a Cagallera. Vaya, vamos a cambiar la historia. Zarmiento lo pasó muy mal a la mujer. Además, oye, ¿tú qué es lo que quieres, ricita? Sí. ¿Purricita? Recuerde el alma dormida. Avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida. Cómo se llega a la muerte tan callando. Ahí tenía razón, Manrique, porque cuando se muere uno se calla. No, el que se tiene que callar aquí eres tú, Paco. Hombre, tú te tienes que callar, hombre, que no quería decirlo y lo voy a decir ahora. Sí, lo voy a decir, hombre, no quería decirlo. No es un problema de la cultura, es un problema de envidia lo que tiene el señorito Arevalo. Sí, porque me tiene envidia a mí, porque como yo sé recitar y él no sabe recitar, porque yo sé declamar y él no sabe declamar, tú lo has declamado en tu vida. ¡Uy, lo que ha dicho! Yo he declamado en el corteguilé unos calzoncillos que me han dado dos tallas más pequeñas. Eso es reclamar, hombre. Declamar es esto, mira. Madre, hija, van a misa, con el pie, pisa la paja, con el pie, la paja, pisa. ¡Hala! ¿Me la repitas? Madre, hija, van a misa, con el pie, pisa la paja, con el pie, la paja, pisa. Madre, hija, van a misa. ¡Deprisa, deprisa! Madre, hija, van a misa, deprisa, deprisa. No, 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 que lo diga. No me comas la cabeza, me pongo nervioso. Madre, hija, van a misa, con el pie, pisa la paja y con la paja la pija. No. Madre, hija, van a misa, con el pie, pisa la paja y con la paja pisa el pie. No, no. La hija iba con la madre a misa, lo que pasa es que la hija va a deprisa y pisó la pija. Y le dijo a la madre, hija, que aquí hay paja. Dijo, sí, pero ¿dónde está la pija? Que se quede la paja, porque iba a las dos, la madre y la hija, lo que pasa es que la hija no se dio cuenta y pisó la pija. La madre, la madre le dijo, hija, que tienes que mirar ahí. Que no, a pisarla, la hija, no se dio cuenta la muchacha tampoco. No hay que echarle cuenta porque no se dio cuenta, porque iban las dos. No, la madre y la hija. No, no, no. ¿No iban la madre y la hija? No, sí, sí. Ah, a fecha no me vas a llevar, iban las dos. Lo que pasa es que a lo mejor eran otras madres, porque hay más. Sí, sí, hay más. Entonces a lo mejor te refieres a esa de, madre, hija, van a misa con el pie, pisa la paja, con el pie la paja pisa. El arzobispo de Constantinopla quiere desarzobispo constantinopolizarse. El desarzobispo constantinopolizador quiere desarzobispe constantinopolice. Este buen desarzobispo constantinopolizarse era, ala, ala. ¿Qué? Que no había otro, ¿no? Tenía que ser el de contado. Y no, pa, porricita que no... Pues cállate ya, hombre, cállate ya. No tenía de ir. Un pésimo, mato. Hombre. Recuerda el alma dormida. Ay, que me voy a Mallorca. Ay, ay. Nada de espacio, hombre. No chile tanto que es tu tomarda, hombre. Recita, pero a modo, a modo. Recuerda el alma dormida. Avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida. Cómo se llega a la muerte tan callando. Pero bueno, ¿cuántas veces se va a morir el hombre? Cállate un poquito, Arevalo, hombre. No se puede morir tanto. Donde que llevo 30 años de mi vida profesional recitando este poema por medio mundo, Arevalo, hombre. Pero no se puede... Y en la vida me han cortado las veces que me están cortando esta noche. Tú aquí, hombre. Y puedo decir con la cabeza muy alta, Arevalo, que este poema lo he recitado hasta en el Congo. Uy, si llegas a decir el corneche... En el... Pa, ahí le ha echado tu valor, en el Congo, ¿eh? Yo me lo imagino en el Congo recitando en medio de una tribu caníbal. No, 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 no. Recuerde el alma dormida. A vive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida. Cómo se llega a la muerte tan callando. Se han vuelto, me llamo. Se han vuelto, me llamo. Se han vuelto, me llamo. Una vez o dos que se muera, pero venga, venga. No hay otra. ¡Cállate! 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 ¿Qué ha dicho que haga? ¡Que te calles! Como vuelvas a abrir la boca, te meto una bofetada que te traga la guitarra. ¡Ay! No te venga arriba tú tampoco, ¿eh? ¿Qué pasa? No, nada, ricita, ricita. Y ahí quieto. Y la boca cerrada. Recuerde el alma dormida. Avive el seso y despierte contemplando cómo volverán las oscuras golondrinas. Con diez cañones por banda, viento en popa, toda fe... Y que yo me la lleve al río creyendo que era mozuela. Y a la mierda, ¿eh? No, pues eso yo. Se te ha ido, ¿no? Claro, del siglo XV. Mira, mejor voy a cantar yo. La noche de los guayanos, yo, que le dije a mi lola, la noche de los guayanos, para que no venga sola. Mira. Toma. Recuerde el alma dormida. Vive el seso y despierte contemplando cómo... ¿Usted no escucha yo, chalata? ¿Qué chocas o pistola? La noche de los guayanos, yo, que le dije a mi lola, baila a los oscuras. Recuerde el alma dormida. Vive el seso y despierte contemplando cómo... Vivo, vivo. Vivo. Recuerde el alma dormida Avive el seso y despierte Contemplando cómo se pasa la vida Recuerde el alma dormida Avive el seso y despierte Contemplando cómo se pasa la vida Gracias 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 Gracias